Estoy en la isla de Papua, que es una isla que está dividida en dos países. La parte oriental es Papua Nueva Guinea y la parte occidental, en la que yo estoy, pertenece a Indonesia. Esta isla es conocida porque sus pobladores solían ser cortadores de cabezas y caníbales. Pero hoy en día eso no tiene nada que ver. Hoy en día la población, al menos en esta ciudad, en la capital, en Hayapura, es muy, muy simpática. También es conocida porque el heredero de la familia Rockefeller, Michael Rockefeller, desapareció en los años 60 y se cree que acabó en una cazuela. Pero como vemos aquí, en la costa, pues la película ha cambiado mucho. Mi plan es que voy a volar. Voy a volar porque no hay carreteras para hacer largas distancias en esta isla, al interior de la isla, a aldeas pequeñas, poblados, para ver si allí la vida sigue siendo prehistórica o neolítica, como era hace unas pocas décadas, o si bien la película ha cambiado y la globalización ha llegado a todos los lugares del mundo. Porque si la globalización ha llegado aquí, créeme que no hay ningún lugar del mundo donde vayas a encontrar algo parecido a tribus prehistóricas. Bueno, tal vez las Islas Sentinel. La isla de Papua es la segunda isla más grande del mundo, después de Groenlandia. Y aunque es tan grande como España e Italia juntas, su población no llega a los 15 millones de personas. La isla está dividida entre dos países. La parte oriental es el país independiente de Papua Nueva Guinea y la parte occidental es la Papua Indonesia. La versión oficial que nos cuentan las recomendaciones de viaje de los ministerios de exteriores de países occidentales y los youtubers de salón es que Papua, tanto Papua Indonesia como Papua Nueva Guinea, son territorios peligrosísimos, a los que recomiendan fervientemente no visitar. La realidad, sin embargo, es que en vez de recibir un balazo para robarte el iPhone, lo que va a ocurrir es que te vas a dar todo un baño de multitudes. ¿Y mi amor? Ya, esto es jambu, jambu. ¿Jambu? Ya, jambu merah. Esto es buah popaya. Esto lo venden los nativos en la calle, en un montón de puestecillos y es para mascar, no se puede tragar y además le pone los dientes de colores. ¿Ok? Ok, ok, ok. ¿Gurí? ¿Iyí. ¿Gurí? ¿Gurí, ¿Gurí? Pero panas. ¿Panas. ¿Panás. ¿Panás okey. ¿Ok. ¿Gurí, ok. ¿Mocóplico. ¿Esto es más... ¿Me p Jourián, p Okey. ¿Por que no te duen, p Okey. ¿Algo kebanyakan gabas, panas. ¿Panas. Panas, ok. te colorea los dientes y está malísimo, súper amargo. Pero parece que la gente de esta ciudad tiene muchísima adicción a esto. Está en todo el mundo mascándolo por todas partes y desde luego no te lo tragues porque debe ser tóxico o lo que sea. A ver si se lo pudo cambiar a los indígenas en el interior de la isla por sus batatas, que es su comida tradicional que comen a todas horas y todos los días porque para mí esto es uno y no más, Santo Tomás. La isla de Papua tiene una orografía tan terrible que la única manera de moverse por la isla es volar. El interior de la isla ha estado tan aislado que se hablan más de mil idiomas distintos en Papua. De hecho, Papua Nueva Guinea e Indonesia son los dos países donde se hablan más idiomas del mundo. La única manera de llegar a las aldeas que voy a visitar es caminando por montañas embarradas durante días. Lo que vas a ver es como un universo paralelo, el sueño de cualquier antropólogo. Bienvenido a las tierras altas de la isla de Papua. Si este fuese un canal con muchos recursos, seguramente os podría enseñar un universo de aborígenes en taparrabos, danzas tribales, exhibiciones de guerra entre clanes. Pero eso es turismo tribal. Eso es paquetes de viajes que compras en agencias de viajes o tour operadores y es una auténtica farsa. Lo que aquí vais a ver es cómo es viajar en este lugar, probablemente el más remoto del mundo, de forma completamente independiente. Voy yo solo, sin guías. Ten en cuenta que en esos lugares donde hay turismo tribal, en Latinoamérica, en África o incluso en el norte de Tailandia, estas tribus reciben turistas todos los días. Es decir, ellos, una vez que se van los turistas, se quitan el taparrabos y se ponen la camiseta de Neymar. Es completamente fake. Ahora bien, podemos decir casi sin miedo a equivocarnos que este lugar es el más remoto del mundo. ¿Por qué? Según en un estudio, hay 107 grupos humanos no contactados en el planeta Tierra. De esos 107 grupos humanos, 44 están en el occidente de Papua. No en la isla de Papua, sino en este lugar, en la Papua, Indonesia. No te vayas a creer que alguien puede llegar por aquí y encontrar esas tribus en una semana. Si los misioneros y el ejército indonesio que llevan décadas aquí y tienen aviones a su disposición no las han encontrado, si por casualidad las encontraras, además sería muy peligroso para los miembros de la tribu, ya que no tienen anticuerpo contra las enfermedades más comunes de la humanidad. Bueno, pues mi plan va a ser como caminar como unos 10 días por esta zona para ver si esta zona se parece realmente, las aldeas que están por esta zona se parecen a la vida prehistórica o la globalización ha llegado aquí también. Y para sobrevivir en esta aventura me he traído un par de cosas. La primera es crema antimosquitos. La malaria aquí es pandémica, epidémica y todo lo que tú quieras. Así es, esta es mi única esperanza para no pillarlo. Es una crema de mierda que me compré en la India y que no sirve para nada porque los mosquitos me están picando igualmente. La segunda cosa que traigo son estas tabletas para purificar el agua. Aquí no hay como tiendas que te puedas comprar botellas de agua, así que el agua yo la cojo de los ríos o de los arroyos y les pongo una de estas tabletas para poder beberla y que no me entre tifus. También me he traído cacahuetes. Estos cacahuetes es porque en los pueblos de esta zona solo comen batata y voy a intentar cambiar con los indígenas estos cacahuetes por sus batatas. Estoy a punto de llegar al primer poblado aislado que voy a visitar y donde voy a pasar la noche no tengo ni idea de cómo va a ser. No sé qué esperar. Así que vamos a descubrirlo. Bueno, los pueblos aquí son bastante básicos. Consisten en unas cuantas chozas de paja incluida en la que yo voy a dormir, en la que yo voy a pasar la noche. Todos tienen una iglesia y unos cuantos edificios modernos donde vivirá gente un poco más adinerada y la escuela y demás. Esos son edificios un poco más... no chozas de paja, pero así de hojalata, ¿no? Bueno, aquí podemos ver mi choza. Como vemos, son unos pocos colchones tirados en el suelo, unas cuantas mantas y unos paneles de madera. Eso es todo. No hay, por supuesto, ni luz, ni electricidad, ni agua, ni nada por el estilo aquí. Ni señal de internet, nada por el estilo. Y vayamos ahora con algunos choques culturales. El atuendo tradicional de los varones en Papua es la ausencia de ropa y se cubren las partes nobles con un artefacto de madera llamado coteca. Sin embargo, hoy en día solo los mayores siguen vistiendo así. El gobierno indonesio y los misioneros están haciendo sus mayores esfuerzos por erradicar las cotecas, que ellos consideran inmorales y sustituirlas por camisetas de fútbol y bermudas. En algunas aldeas es habitual que solo queden tres o cuatro ancianos que vistan la coteca. Los locales viven en chozas de paja circulares que reciben el nombre de jonai. Por dentro son también de lo más simple, suelo cubierto de paja, suelen tener un recipiente para cocinar y poco más. La riqueza se mide por el número de cerdos de los que dispones. Para casarte hay que pagarle a la familia de la mujer unos cinco cerdos. La poligamia es habitual. Veamos esta interacción. Lo desa chief. Ya, kepala desa. Tu yu, istri. Istri. Tu yu, istri. Bagus. Ya. Teman. Ya. Dua istri. Dua? Si definitely lima. Ah, lima istri. Lima istri. Anak lima. Dua istri. Dua. Anak enam. Gracias por ver el video. En jonais separados, y los hombres solo vayan al jonai de la mujer para... reproducirse, ya sabes. Antiguamente, cuando a una mujer se le moría un hijo o un cerdo, se le cortaba una falange del dedo. Pero esa costumbre ya es arcaica. Solo vi en mujeres muy mayores que les faltase alguna falange. ¡Gracias! Lo que realmente te estás haciendo es por qué la isla está dividida entre dos países. Y la respuesta es el colonialismo europeo. En el siglo XIX se sentaron tres países, Inglaterra, Holanda y Alemania, y decidieron repartirse la isla. La parte inglesa y la parte alemana es lo que hoy en día es Papua Nueva Guinea. Y la parte holandesa es lo que hoy en día es la Papua Indonesia. Ya que los holandeses controlaban el resto de islas indonesias, Java, Sumatra, etc. Que esto fuese colonia holandesa no quiere decir para nada que hubiese holandeses aquí en cada pueblo. Nada por el estilo. Los holandeses simplemente tenían un asentamiento en la costa, lo que hoy es Hayapura, que en aquella época se llamaba Holandia. Y controlaban algunos recursos, algunas minas y ya. De hecho, esta zona, durante la época holandesa, no estaba descubierta. Nadie sabía que había hombres habitando aquí. ¿Cómo se llamaba? ¿Yosua? ¿Yosua? La historia de este lugar es que nadie sabía que aquí había gente hasta 1938, año en el que un aviador pasó por encima y vio campos de cultivo, campos de cultivo de batata. Luego, en 1945, otro aviador se estrelló en esta zona. Y este lo tuvo que flipar cuando se vio estos aborígenes, encoteca, que fueron a recogerle. Y tuvo suerte de que no se lo comieron, porque en aquella época la población de esta zona era caníbal. Pero bueno, ese aviador sobrevivió. Y ya fue en los años 60 que empezaron a llegar misioneros, sobre todo cristianos protestantes y algunos católicos también, a evangelizar esta zona. Algunos misioneros, algunos de los primeros, también se los comieron. Pero bueno, esta es la historia de este lugar. Un lugar que estaba en la total prehistoria hasta el año 1960. Y hoy en día, gran parte de la población de Papua es cristiana, cristiana o católica. Eso quiere decir que los evangelizadores tuvieron éxito. Antes eran animistas, creían en los espíritus del bosque, en los espíritus del pueblo, etc. Cada vez que llegas a una aldea nueva, lo primero que va a ocurrir es un montón de niños que vienen a recibirte. ¡Gracias! 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 Este es el primer vídeo de Paraísos en Asia que no está hecho en Asia, porque la isla de Papúa pertenece al continente de Oceanía, en concreto a la Melanesia. De hecho, Papúa nueva Guinea siempre se incluye entre los países de Oceanía. Anteriormente me hicieron la pregunta de si alguna vez he temido por mi integridad, y aquí sí que me ha pasado. El camino era tan malo para llegar aquí que había un momento en el que creía que me iba a despeñar. Menos mal que apareció un ángel de la guarda para salvarme la vida, un pastor protestante que me consiguió ayudar. Parece ser que Dios está con paraísos en Asia. Esta es la razón por la que este lugar es todavía uno de los más remotos del mundo. Nueva Guinea, o Papúa, es la tercera mayor masa forestal del planeta después de la Amazonía y de la selva del Congo. De hecho, podemos decir que el planeta Tierra tiene tres pulmones. El pulmón número uno es la Amazonía, el pulmón número dos es la selva del Congo y el pulmón número tres son las selvas de Indonesia. Sobre todo Papúa, sobre todo Borneo, sobre todo Sulawesi, Sumatra... Estos son los pulmones de la Tierra. Y vemos que Papúa es una mezcla entre selva y montañas. Por eso es prácticamente inexpugnable. Es un territorio completamente impenetrable. La alimentación en esta zona del mundo es de todo menos variada. Generalmente son las mujeres las que realizan la recolección de los pocos productos que se comen por aquí. Los nativos comen batata o boniato todos los días del año. Igualmente, todos los días del año comen una especie de fruto seco que crece en la selva. En ocasiones muy especiales comen taro, llamado a veces malanga en español. Y en ocasiones muy, muy especiales, como en Navidad, matan a un cerdo. Lo matan con arco y flechas y se pegan al festín. El cerdo es usualmente la única carne que comen. Como vemos, es recolección de subsistencia, agricultura muy, muy limitada, y domesticación del cerdo. No difiere mucho de cómo se hacía en el Neolítico. La mayoría de aldeas no tienen tiendas para comprar nada, ni se utiliza dinero. La verdad es que ir sin guías por este lugar es bastante suicida. Por lo menos necesitas un machete porque hay sitios intransitables y entonces necesitas cortar maderos para hacerte un puente. Y lo peor fue directamente ayer que me perdí y tuve que trepar por una montaña, y al final menos mal que me encontré a varias personas que me ayudaron. La verdad es que he tenido suerte porque cada vez que he tenido una situación chunga han aparecido personas locales que me han ayudado, pero eso podría no haber sido así. Podría no haberme encontrado a nadie y no voy a decir que he estado a punto de morir. Bueno, si tuviese alguien de marketing digital, me diría, ¿pero qué dices? Di que has estado a punto de morir. Pero bueno, no seamos exagerados, pero lo que sí es cierto es que he estado cerca de tener situaciones muy muy comprometidas. Además, estaba lloviendo a cántaros ayer, estaba perdido y ha acabado en este pueblo, que no sé ni dónde estoy, pero al menos hay una iglesia aquí bastante bonita. Y la verdad es que la gente local aquí te ayuda en todo lo que puede y no pide nada a cambio. Además, están como ojipláticos de que haya un extranjero por aquí. Sé que mucha gente va a pensar, bueno, ya está el progre este con el mito del buen salvaje, ¿no? Todo aquel que vive con una vida primitiva tiene que ser buena persona. Pero sí, es cierto. Lo cierto es que siempre te ayudan. Quizás es porque viven aquí en aldeas, donde ellos se construyen la casa, tienen la comida que cultivan, es decir, una vida totalmente autosuficiente. Tal vez los que vivan en ciudades, pues estos tienen el veneno de la codicia y puedan ser más dados a intentar engañarte. Porque la gente de los pueblos, de estos pueblos, en general, es muy honrada. Y aquí en este lugar voy a acabar mi viaje si me deja esta multitud. La verdad es que este es el sitio más primitivo en el que he estado. No hay absolutamente electricidad ni agua corriente, pero sí que hay signos de que está llegando la globalización. Por ejemplo, algunas chozas tienen algunos paneles solares, algunas villas ya tienen tiendas, no venden muchas cosas. Venden solo noodles, venden café, venden azúcar. Pero bueno, en cierto sentido está llegando incluso la civilización hasta aquí. Si pensamos en el aventurero más famoso, que sería Indiana Jones, sus películas son de los años 80 y él estaban ambientadas en los años 30, 50 años antes, en un mundo colonial. Y es que en el mundo colonial la aventura era mucho más posible que ahora. Hoy en día no existen los Indiana Jones. Desde que han llegado los Estados Nación y la globalización, realmente no se puede decir que haya aventura como lo había en la época colonial, donde las potencias no controlaban realmente todo el territorio. Ahora mismo los Estados Nación tienen mucho control del territorio. Este ha sido absolutamente el viaje más tremendo que he tenido. Tengo los pies llenos de ampollas, tengo la piel quemada, tengo las rodillas sangrando, me duele todo absolutamente, me he perdido un par de veces, creía que no iba a encontrar el camino, en fin. Ha sido el viaje más extremo sin duda, Papua. Papua es uno de los últimos lugares a los que no ha llegado la modernidad. Pero con cierta tristeza veo que en varias décadas la globalización llegará incluso aquí. De hecho, ya está en proceso. La desaparición de las culturas locales es un proceso irreversible. Hasta el próximo vídeo.